Buenos días, Pep. Miguel Gaipoves para Aragón Digital. Después de esta cuarta victoria, viéndolo un poco con perspectiva, ¿os esperabais este momento cuando os iban un poco peor las cosas? Buenos días. Sí. Bueno, creo que, ya lo dijo alguna vez, que era injusto lo que nos estaba pasando, porque al principio de temporada encarrilamos muchos partidos jugando bien, teniendo muchas ocasiones y al final estábamos empatando mucho. Luego sí que es cierto que a raíz de eso nos costó más y nosotros no teníamos ninguna duda en que nos iban a salir las cosas, porque de la manera en que trabajamos y lo unido que está el grupo, sabíamos que iban a salir. Y ahora se está reflejando todo el trabajo que hemos hecho. ¿Y cómo se trabaja ahora, que han cambiado tanto las cosas, para que no haya un exceso de confianza, para que se siga con esta mentalidad y en este camino? No, el trabajo es el mismo, la verdad no hemos cambiado nada, estamos haciendo las mismas cosas y lo único que estamos pensando ahora es contra el Cartagena, no estamos mirando nada más, vamos partido a partido y tenemos ganas ya de este sábado. Buenas Pep, Edu García de Aragón Deporte. El otro día se ponen los focos en Azón, en Puche, que marcaron en Álvaro, que dieron dos asistencias, pero al final tú también, con dos centros bastante buenos, eres protagonista de ese partido. ¿Y cómo te sentiste frente a Alfa Labrada? Bueno, buenos días, muy feliz, la verdad, de ayudar al equipo. Al final es eso, todo el equipo ayuda, tanto en defensa como en ataque, a aportar cosas para ayudar al equipo. Y, como te he dicho, pues eso, muy feliz, voy a trabajar muy duro para que sigan pasando estas cosas y contento con ello. Buenos días, Pep, Javier Marín del Diarias. Decías antes que solo os centréis en el Cartagena, pero en el vestuario sí que creéis en que es posible el playoff. Bueno, como te digo, estamos focalizados solo en ganar al Cartagena el sábado, de ir a por ellos, luego ya se verá qué pasa, pero primero de todo es ir ahí, desplegar el fútbol que estamos haciendo, trabajar duro como lo hacemos y los resultados vendrán y luego ya podremos mirar hacia arriba. Hola, buenos días. Pep Santisae, de Radio Zaragoza de la Cadena SER. Hablaba antes el compañero del buen partido que hiciste en el último encuentro. No sé si te sientes en este momento en el mejor momento desde que llegaste al Zaragoza. Buenos días. Bueno, yo creo que me siento bien como al principio de temporada porque al final me han dado mucha confianza y yo la estoy devolviendo. Y al final es eso, que el equipo va bien. Cuando hay buena relación en el equipo y todos estamos bien, pues es más fácil todo. Y nada, eso que estamos deseando, como te digo, jugar el partido del sábado y demostrar que podemos ganar al Cartagena. Cinco victorias consecutivas. Eso para cualquier equipo es un reto mayúsculo, ¿no? Es difícil, además el Cartagena, que también está en un buen momento. Sí, la verdad es que en segunda división es muy difícil ganar ya dos partidos seguidos, imagínate cinco. Llevamos cuatro ahora, tenemos que seguir en esta línea y como tú dices, ganar cinco partidos seguidos sería algo increíble. Hola Pep, ¿qué tal? Buenos días, Pablo Carreras para Radio Marca. En la anterior exposición has dicho que has crecido primero en defensa y luego en ataque, has destacado primero la defensa. Es algo que se te había pedido, no sé si desde el club, el propio Juan Ignacio Martínez, que esta temporada sí que se está viendo que has crecido sobre todo en el aspecto defensivo, ya no te cuesta tanto quizás la espalda, la vuelta. Ahí has crecido, ¿lo notas tú? Sí, bueno, al final yo venía en un lot de jugar una posición que era la de carrilero, que eres más ofensivo, no tienes tantas responsabilidades a nivel defensivo, y el año pasado ya empecé a jugar más de lateral y este año sí que es cierto, como tú dices, pues yo también noto que mejoraba más a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo es lo que me sale siempre, porque soy un jugador muy ofensivo, pero siempre sabiendo que cuando juegas de lateral tu responsabilidad primero es defender y luego atacar. Ahora me gustaría preguntarte concretamente por la Romareda. ¿Muchos jugadores que llegasteis el año pasado oeste estáis viviendo las primeras grandes noches del estadio, el año pasado por circunstancias obvias y este año porque había costado mucho al equipo ganar? ¿Se presenta quizás la Romareda como un aspecto fundamental para cualquier objetivo que se quiera plantear el Zaragoza? Sí, sí, totalmente. Necesitamos a la afición. Nosotros cuando entramos al campo, ya te digo, entramos con una energía increíble. Es una locura esta afición, porque ya te digo, es de primera división y no os podéis imaginar la fuerza que nos dan, porque al entrar a un campo y notar esa energía, pues te da un plus más. Hola, ¿qué tal Pep? Arturo Pala, del periódico Aragón. Precisamente yo te quería preguntar por la faceta ofensiva del equipo. Fuiste protagonista en los centros de los dos últimos goles y el equipo ha pasado de tener una sequía goleadora, ahora parece todo lo contrario. Yo creo que en los últimos cuatro o cinco partidos se han metido en todos dos goles. ¿Qué ha cambiado en la faceta ofensiva o simplemente es que ahora hay confianza y salen las cosas? No, yo creo que es lo que he dicho antes. Estábamos haciendo el mismo trabajo. Al final los goles tenían que llegar por la manera en que estábamos trabajando, en la manera en que estábamos planteando los partidos. Ya te digo, siempre nosotros somos un equipo ofensivo que va a buscar goles y al final es eso, que tenían que llegar. Estoy muy contento por mis compañeros, por los delanteros, porque se lo merecen el trabajo que hacen y a seguir en las mismas líneas para seguir metiendo goles y no encajando. Pep, ahora que ya más o menos se puede hablar más tranquilamente de que hemos escapado de la zona baja y podemos incluso mirar arriba, ¿por algún caso en el vestuario habéis hablado o hablasteis en el momento en el que iban peor las cosas de que se repitiera un poco, incluso con peor desenlace, lo del año pasado? ¿O estabais convencidos de que ibais a dar un paso adelante o si iban a salir las cosas, ganar y mirar hacia arriba? Estábamos convencidos de que iban a salir las cosas y mucho menos sentíamos lo que nos pasó el año pasado porque un equipo no puede empatar 11 veces seguidas sin estar muy bien estructurado, sin tener las cosas claras, eso es imposible. Y al final sentíamos eso nosotros desde el vestuario, que nos iban a salir dentro de poco porque estábamos trabajando muy duro y tenían que llegar los resultados y bueno, al final el fútbol también es justo. Hablar del partido del sábado, echando un vistazo al precedente, quizás el Cartagena se lleve aquí una victoria muy injusta para los méritos hechos en primera parte de la temporada, pero es un equipo ahora, es uno de esos nuevos rivales directos, directísimos del Real Zaragoza para los objetivos que se están planteando ahora. Además es un equipo con mucho ritmo, no sé, mirando de cara a lo del sábado, a pesar de que esté un poquito desdibujado, queda bastante todavía, ¿qué pensáis, cómo se prepara el partido la semana? Sí, es cierto que en casa ganaron con una falta muy lejana que creo que nos la metimos en propia, pero también sabemos que somos conscientes de que si ganamos nos ponemos por delante de ellos y planteamos el partido como todos estos que hemos jugado últimamente, ya te digo. Creo que al final tenemos que solo focalizarnos en este partido, pensar solo en esto y las cosas van a llegar, porque el trabajo que hacemos cada día en entrenamiento y como planteamos los partidos, al final tienen que salir. La pena es que todas las bajas estén llegando ahora en el centro del campo, ya sé que es decisión del míster lo que se tenga que hacer de cara a los próximos partidos, pero Grau, Francho, parece que en ese sentido no habéis tenido suerte, que todas las bajas se centren ahí. No, la verdad que no hemos tenido suerte, son dos jugadores importantísimos para nosotros, esperemos que se recuperen lo antes posible, porque los necesitamos. Muchas gracias.